En el cole era medio apagado también al principio Medio timidón Si, como que no conversaba mucho Aparte mi colegio no eran de muchos alumnos Era un colegio particular, chiquito De la cual teníamos 10 alumnos en mi salón Obviamente que ya por circunstancias de la vida Me toca pasar por un estatal Y ya comencé a conocer gente De barrio, pucha, que esto, que lo otro Y ya comencé a entrar con mis compañeros Que esto, que lo otro Obviamente que de ahí la palomidad ¿Te recuerdas algún chaplin que te habían puesto? No, siempre me hice en Colorado Por mi papá, en su momento Por el que te habla Nada más, siempre me han dicho Colorado Y cuando se reúnen así Cuando te reúnes con tus compañeros Del Club de Alianza ¿Quién es el más criollo? Paolo de la Aza Que también tiene su chifa, creo yo Tiene su quimba Cholo Prado también es un mate de risa Y obviamente los jóvenes Que los conozco Hemos tenido la oportunidad de jugar juntos Que es, qué sé yo Soto O Lurtado ¿Entiendes? Trujillo Obviamente que a ellos sí los conozco bien Y ellos me conocen a mí Yo creo que ahí el que más Es Paolo Es el más Se hace medio Serio, pero es medio También Palomía al mango Y el más tranquilo No sé De los que te hablo El que conozco Ninguno Todo tiene sus cositas El recuerdo de Alianza Son muchos Nivel obviamente De menores Porque siempre Cuando me tocó estar en Alianza Estuve menores Hasta de no tener pasaje Y irme a A A la cancha unión Si no me equivoco En Barranco Y viví en El Callao Irme con un Sol 50 Horreando carros A montones Te metías un viajesazo Me bajaba Me bajaba Tres carros Tendría que tomar ¿Cuántos años tenías de ir? 14 años 15 Solo ¿Tú solo? Sí Gracias a Dios Siempre me dieron la confianza De mis padres De manejarme solo En ese sentido De los 12 años Siempre me iba A entrenar solo Me iba Imagínate De Callao Hasta Monterrico Solo Por ahí Y siempre Gracias a Dios Me dieron esa confianza ¿No? Y así también Como que Me formé ¿No? A Experiencia Saber cómo era la calle Tenía un Sol 50 Y justo mi mamá no llegaba De trabajar Y digo ¿Qué hago? Tenía que ir a entrenar ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me iba por acá Por allá Por allá Por aquí Nada Me fui con un Sol 50 Ya dije Llego Y le pido al profe Creo que si no me equivoco Estaba el profe Gordillo El Tapón O el profe Jaime O el profe Jaime Creo Y Pucha Digo ¿Qué hago? ¿No? ¿Me entiendes? Estaba allá Y tenía más que 50 céntimos Porque había llegado Con un Sol hasta allá Agarré una combi Me acuerdo De Barranco Y me bajé En la avenida Brasil Con el ejército En la avenida Brasil Hasta Del ejército Hasta mi casa Y fui caminando Te metiste En el latón De toda mi vida ¿Me entiendes? Esa fue la experiencia Más loca que No pude pasar Pucha ¿Te marcó? Dos horas caminando ¿Me entiendes? Con un Sol Tenía encima Justo Justo este Bueno digamos que El que no sufre No es hinchada de Alianza Eso dicen también ¿No? Sí Yo le tengo Un gran sentimiento A la institución Por todo lo que me brindó Siempre me Me dieron el apoyo Es más Me dieron Me abrieron las puertas Del club Para formarme Como futbolista Y más que todo Como persona ¿No? Que siempre me Me inculcaban valores Que era muy difícil De que otro club Creo te lo inculgue ¿No? Siempre Siempre me Me trataban de llevar Por el lado bueno Siempre tuve Al profe Cholo Siempre tuve A Jaime Duarte En su momento Al profe Gordillo Porque en su momento Yo era como un poco Que se yo Travieso Movido Movido Claro ¿Me entiendes? Que paraba mucho A la joda Que esto Que el otro Y como que no tomaba En serio ¿Me entiendes? Te pusieron en raya Sí Y con ellos Aprendí bastante A comportarme Obviamente Yo de barrio No sabía Cómo comportarme Pensaba La palomillada Sí Esto Que el otro Pero Pero ahí tenía Gracias a Dios Personas Que Que me inculcaban En esas cosas ¿No? De esa época ¿Recuerdas Con quien paraba bastante Que también Habían jugado Elías Elías es mi compadre Hasta ahora ¿No? Siempre nos vemos Vivimos en el mismo barrio A Que se yo Una cuadra Y Bueno Mi barrio es chiquitito Trigorífico ¿No? Y Siempre No hemos criado Además Yo me he criado también En su casa He dormido en su casa Sus papás Son como mi familia Y siempre Para arriba Para abajo Después Con Peisoto Con Peisoto Siempre íbamos A su casa Él iba a nuestra casa ¿Palomillosos Los dos? Sí No No íbamos ¿Me entiendes? Compartiendo Disfrutando Cosas De repente Como jugar En la canchita De mi barrio O ir a la piscina O estar siempre juntos ¿No? 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 ¿No?